Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo plañado, morirme desagrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo plañado, morirme desagrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso nos lleva al mundo del pozo Será algo tembloroso, de la puma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco sobrefrio Que no lo explica todo, es un poco por nada Por eso vuelvo a estar por los coces Me pongo ebre, si ya no estoy sin codo Me lo tomo en serio, confío Venía a dar un salto y encontrar vacío Así que todo que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Que rabia me da el amor, voy a quedármelo Que tiro lo tristoso del ritual Que lo descoroso de estar siempre igual Hablamos, habrá motivos para estar mal Llevo ser yo que sintiendo el final Hacemos estar un carnaval, si es estero y lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo, difundir un salto Queremos ser hecho para un recuerdo La primera vez que te reíste Las ganas que me dieron de que se me ocurra Me escuché, ¿cómo van a convencerme Que la magia no existe? Y no tengo pensado Unirme acá tirado Y no tengo plañado Morirme desagrado Y no, no me pidas Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Unirme acá tirado Y no tengo plañado Morirme desagrado Y no, no, no No me pidas Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar No, 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 no Y no, no, no ¿Qué es lo que se ha hecho?